Vis a vis, ya lo sabes, 1, 2, 3, 4, ya lo sabes, es el Michael Lloyd, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes, 1, 2, 3, 4, Vis a vis, Vis a vis, Vis a vis, Vis a vis. La mitad de la vida hay que improvisar, la otra mitad, hasta de enfumar, cuesta distinguir, verdad de mentira, y yo aquí cegao por la ira, el rencor me ciega y la mierda no se olvida, broken soul, alma partida, de tu realidad y la mía coincida, cierro ciclos, abro tus chakras, cierro estropas, junto a sintomas, junto y aparte, caballo salvaje, tú no lo domas, aquí no hay suerte, ni con herraduras, no me voy a quejar, y ahora se pasan más puntas, sorteando los obstáculos de esta carrera que no acaba nunca, que no acaba nunca, la realidad que vivo es lo mismo que estar encerrado, cuantas fórmulas del insipio he borrado, del encerado, pasa el tiempo mientras yo sigo aquí clavado como estatua de mármol, como los recuerdos del pasado, hay letras que olvidado, hay letras olvidadas, pedaleando sin descanso, escalón tras escalón hasta la cima de mi ocaso, y por la noche gatos pardos, el sol esconde, luz, mi voz esconde, ecos que me responden, soy un adicto a romper el orden, a romper el orden, si me produce ella, el bomba lo dejo atrás, las juzenas las acabas, pagando quieras o no quieras, al final a la justicia siempre se le cae la venda, la verdad dicen fuera, lo que eran secretos a voces, ahora son poemas, ahora son poemas. Canto, mi canción antisistema, y aunque a veces piense que luchar ya no vale la pena, siempre me levanto y levanto la cabeza, hay demasiado hijo de puta que me desea mierda, no lo esconden, en vida y vergüenza, yo no me escondo detrás, diré mis letras, doy la cara, no me pongo caretas, todo está vacío en la contienda, y este mundo es raro, no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda, este mundo es raro, no hay quien lo entienda, vis a vis contigo, nena, entre rejas, rejas de nuestro planeta, de nuestra realidad paralela, soy como Platón, enterrado en la caverna, si algo vale, no dejo que se pierda, las oportunidades pasan, por mucho que quiere que vuelvan.